¡Suscríbete! Vito, papá, ¿cuál juguete te ha movido? No se me acuerda. ¿Es un chaval? Parece que sí. ¿Quién? Mateo, abuela, me ha robado. ¡Ah, que sí, abuela! ¿No te puedas comer con un juguete? Hasta ya le quería robar a Moni. Vito. ¿Es un juguete? Ya entonces, ¿pa' qué lo quiere, Mateo? Vito. No, yo ya les quería vender. Ya, bueno, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Ya vení! ¡Ya vení! ¡Ah! ¿Qué? ¿Para qué nos va a dar a Moni? 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 ¡Para mí el dinero, mamá! ¡Mejor! ¿Para qué nos va a dar a Moni? ¿Para qué nos va a dar a Moni? ¿En la nueva? ¿En la nueva, sí? ¡No! ¡No vales! No! A la Oscarita que pasa un chico, ¿cuáles lo llamaran? ¿No llamas a Mateo? ¿Y aunque vayan a querer a Mateo? Sí, pa' ¿Y aunque vayan a querer a Moni? ¡Si me van a querer a Moni que no! Antes el consentido era Oscarín Y luego fue Mateo, ay abuelo yo porque te quiero, no lo que te dijo, no quiero a mi placa y a mi güero, y el Mateo, al cacahuatero, ay caca, a los ojos de terra uno, no, no, entonces porque vienes aquí, uuuu, señor cara de papa, y ahora es horrible, y va a querer a la hija del ex, no, si, todo si, menos a Mateo, uuuu, ya no, ya no, ya no es el consentido, y cual es cuando lo vas a cuidarte, güey, pues obvio güey, no, ya no, a la hija del ex, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, Bueno, esto continuara el video, adios!